Bueno y el campo sigue con sus protestas a pesar de la buena sintonía al menos aparente en la reunión entre los representantes de agricultores y el ministro del ramo, Luis Planas. El gobierno central va a crear una agencia de control alimentario para vigilar que los trabajadores del campo no venden a pérdida y se cumpla la ley. Se esperaba mucho de esa reunión y el Ministerio de Agricultura lo sabía, por eso presentó un cuaderno con hasta 18 medidas vinculadas a la ley de cadena alimentaria. La simplificación de la normativa de la política agraria común europea y las exportaciones de terceros países que deberán ser abordadas en Bruselas. Hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Sin embargo esas aportaciones no son suficientes para desconvocar las protestas. Las manifestaciones continuarán hoy en ciudades como Sevilla. Seguimos peleando, o sea, seguimos luchando por lo que creemos. La gente joven está haciendo más fuerza. Las organizaciones agrarias aprueban los avances. Hemos visto avances importantes en la rotación de cultivos, en permitir el laboreo en áreas de recolección, en el cuaderno digital. Avances por los que seguirán luchando. Son una serie de avances que nosotros creemos que hay que rematar. Protestas que al igual que en España continúan en otros países europeos como Polonia, Italia o Alemania. Ángeles Santos es portavoz ejecutiva nacional de la ACOA. ¿Qué tal Ángeles? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, 18 medidas del Ministerio de Agricultura sobre la mesa. ¿Qué le falta a esa propuesta? Bueno, a ver, nosotros hacemos una valoración positiva de estas medidas, pero lo que queremos es seguir avanzando. Sí que son un buen punto de partida, pero hay que seguir trabajando en ellos. Destacamos la ley de la cadena alimentaria, por la que desde mi organización tanto hemos luchado. Que se simplifique la burocracia, que haya una flexibilización de la paz, donde eliminamos en este momento la obligación de realizar el cuaderno digital y pasa a ser voluntario. Pero tenemos mucho por lo que trabajar. La propuesta recibida no ha concretado algo que nos preocupa mucho, que son los acuerdos de libre comercio, como por ejemplo el de Mercosur, que tanto perjudica al sector ganadero. Y, bueno, otros acuerdos que están sobre la mesa, que no se han cerrado todavía, pero que ahí están. De esto no se habla nada en estas propuestas. Además, bueno, queremos que sí que de verdad se cumplan las cláusulas espejo que se propone y que los controles de fronteras sean efectivos. En cuanto a seguros agrarios, consideramos que hay que reestructurar y adaptar los seguros a las condiciones climáticas actuales. Resaltamos la importancia de las políticas de incorporación de jóvenes, porque son muy necesarias. Desde nuestra organización llevamos mucho tiempo dando la voz de alarma en este tema, de la incorporación de jóvenes y de esa necesidad del relevo generacional. Y, bueno, queremos que se coordine el ministerio con las comunidades autónomas para hacer más efectiva esa incorporación de jóvenes, porque el descenso de hombres y mujeres en el sector agrario es muy importante. Pues, en definitiva, valoramos bien, como os decía, las medidas, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Por eso seguimos con nuestras reivindicaciones y queremos unas condiciones laborales, climáticas, sociales, positivas para nuestro sector, para el sector agrario, y que beneficien, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto. Bueno, veo, si me lo permite, buenas vibraciones por lo que me está contando, pero ustedes siguen con las tractoradas y con las manifestaciones, efectivamente. ¿Cuándo va a ser la siguiente reunión? ¿Quizá la siguiente pueda desbloquear la situación y terminar con esas protestas? Claro, empezaremos la semana que viene a trabajar, pero la próxima reunión con el ministerio es el 26 de febrero. O sea, y hasta entonces, hasta el 26 de febrero, pretenden mantener tal cual las protestas, al margen de que haya buena sintonía de entrada. Bueno, queremos seguir presionando porque hay cosas que todavía, como os decía, nos han puesto sobre la mesa y son importantes para nuestro sector. Por lo tanto, queremos que se nos siga escuchando, que se siga viendo que somos fuertes, que es un sector muy importante, un sector estratégico y fundamental para la sociedad. Estamos produciendo alimentos. Claro, Ángeles, otra cuestión es que, aparte de las organizaciones agrarias, también ahora hay una plataforma. No sé si la han integrado de alguna manera en las negociaciones, si se están coordinando las organizaciones agrarias con la plataforma 6F o no hay comunicación. Bueno, yo que soy de Zamora, en Zamora sí que hemos tenido una reunión, las organizaciones agrarias, no tanto con la plataforma, sino con otros agricultores y ganaderos que habían empezado a salir anteriormente por libre y al final sí que hemos aunado nuestras propuestas porque al final son las mismas propuestas y estamos todos juntos. Y bueno, al final creo que será lo importante que todo el campo se una para beneficiarnos todos de esas propuestas. Bueno, pues esperemos que así sea y seguiremos hablando. Ángeles, a ver si va yendo para adelante esta negociación. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.